Ryan García está lesionado y se cae su pelea con Yerbonta Davis todo acerca de la pelea de Ryan García y Yerbonta Davis pues se ha estado metiendo mucho humo y se ha hablado acerca de que Ryan García está lesionado y esto de una otra manera chocaría con la pelea el 22 de abril o llegaría a caerse pero a la vista de Ryan quien ya ha dado la voz y ha dado la cara para desmentir esto el mismo Ryan García reveló que si Yerbonta cree que él está lesionado es su problema porque él está al 100% así lo dejó ver Ryan García en una pequeña entrevista que le hicieron donde hizo saber que no hay nada de lesión por lo cual no hay dicha lesion lo comentamos Ryan García está decidido a pelear con Yerbonta Davis se ha tomado bastante en serio esta pelea Ryan García se había hablado acerca de la lesión había mucho humo acerca de esto pero fue el mismo Ryan lo comentamos el que salió a desmentir esto y